Bienvenidos a nuestros servicios informativos. Hoy es viernes 15 de julio y aquí vamos a comenzar el repaso a las noticias más destacadas de las últimas horas. La limpieza es uno de los asuntos que más preocupa al equipo de gobierno, más aún durante la época estival. Es por ello que desde el área que dirige la Edil María Muñoz se ha informado del refuerzo con el que contará la Concejalía de Limpieza durante este verano, al tiempo que pedía la colaboración ciudadana. El equipo de refuerzo de limpieza está realizando una buena labor de cara a mantener el pueblo con una buena imagen. Además de los operarios municipales y su maquinaria, cuatro camiones y también cuatro trabajadores complementan un área que en época estival necesita trabajar a destajo para mantener el pueblo limpio. Un camión de carga lateral de 25 metros cúbicos, otro de carga lateral de 17 metros cúbicos, un modelo de caja abierta con volquete de 3.500 kilos y también otro de caja abierta con plataforma de 3.500 kilos, refuerzan este sector. La Edil de Limpieza María Muñoz manifestó que se aceptan las críticas y se pide comprensión a la población, tanto a los vecinos como a los visitantes. La citada área está poniendo todos los esfuerzos y el trabajo necesario para mantener el municipio limpio y se necesita la colaboración ciudadana para cuidar la imagen. Los pequeños detalles como depositar la basura en los contenedores, no dejar bolsas abiertas o no derramar líquidos en aceras y zonas comunes, ayudarán muchísimo a la labor diaria de los trabajadores municipales, según apuntó. Como bien dice la delegación, estamos trabajando a destajo porque el municipio en esta época del año se aumenta como todo el mundo lo sabe. Y lo que queremos es darle para el turismo mejor calidad de la población y que esté todo en perfecto estado. Y entonces, a consecuencia de eso, tenemos que reforzar el área mucho más en todos los aspectos. Hemos reforzado con este nuevo sistema que hemos puesto los contenedores de carga lateral, puesto que ya la verdad que los contenedores soterrados tenemos una problemática porque esto necesita un mantenimiento y estos años atrás no ha tenido tampoco el mantenimiento adecuado que debería de haber tenido. Entonces, eso ha dado también pie a que tengamos que poner este sistema también de carga lateral. Queremos reforzarlo con este sistema también para ver si da resultados y podemos en un futuro contar con un sistema, yo apostaría por algo así porque la verdad que se está viendo un buen resultado con estos contenedores de carga lateral. Desde aquí quiero agradecer a los ciudadanos que la verdad que parece que nos estamos concienciando más con la limpieza, estamos depositando las bolsas de residuos en sus contenedores. Aún así, le pido a toda la ciudadanía que, por favor, que intentemos entre todos de mantener una Manilva más limpia y que podamos ofrecer tanto al turismo como a los ciudadanos que ya vivimos aquí que tengamos un municipio mucho más limpio. Por su parte, el alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, declaró que desde el ayuntamiento se es consciente de la necesidad de trabajar sin descanso en pro de la limpieza de nuestro pueblo y así se ha estado haciendo, dijo el primer edil, al tiempo que declaró que entre todos haremos que todo vaya mejor. Era muy necesario hacer algo diferente. En veranos anteriores veíamos como el desborde de los contenedores, bolsas de basura en fuera y eso nos daba una imagen, por la verdad, lamentable del municipio. Entendemos que la estética es difícil y acostumbrándose a los cambios, pero yo estoy satisfecho con el resultado. Yo creo que se nota que el pueblo está más limpio y nos está ayudando a tener una imagen más presentable, sobre todo para los que vivimos y para los que nos visitan, que es nuestro motor económico. Así que, bueno, yo pediría paciencia a la gente, que nos ayuden, que sigan colaborando con nosotros, que la limpieza es cuestión de todo, que como decimos siempre, nosotros tenemos la obligación de limpiar y pedimos ayuda en el sentido de que intentemos evitar ensuciar y de manera un poco que se puede corregir. Esas bolsas de basura fuera del contenedor, por favor que nadie lo haga, que tenemos unos contenedores de gran capacidad y que los utilicen, que los utilicen correctamente porque es en beneficio de todo el pueblo. Con estas medidas, el equipo de gobierno pretende evitar la acumulación de basuras en torno a los contenedores, como ha ocurrido en años precedentes.